El Bonsmara, una destacada raza de ganado bovino, ha ganado reconocimiento debido a la excepcional calidad de su carne. Surgida en Sudáfrica como resultado de una meticulosa experimentación científica liderada por el profesor Jan Bonsma, su creación involucró una cuidadosa serie de cruzamientos entre animales de diversas razas, incluyendo el africaner, herford y shortthorn, caracterizada por una selección rigurosa que prioriza atributos económicamente relevantes como adaptabilidad, desarrollo muscular, fertilidad y estructura corporal, el Bonsmara destaca por su notable capacidad de adaptación a climas tropicales. Además, su habilidad para prosperar en ambientes con estas condiciones climáticas se ve acompañada de un desempeño excepcional y un acabado de calidad, convirtiéndolo en una opción valiosa para productores y consumidores en todo el mundo.